Y nosotros, por supuesto, seguimos de cerca todas las repercusiones que surgieron una vez que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dio el fallo acerca de que aquellos casos donde niñas o mujeres sean producto de abuso y queden embarazadas, ese aborto no será punible. Tras el fallo unánime de la Corte Suprema de Justicia, el Congreso se apresta a recibir la próxima semana diferentes proyectos relacionados con la interrupción voluntaria del embarazo. Primero tenemos que escuchar a la sociedad, tenemos que escuchar a los diferentes grupos que trabajan en torno también a la protección de la vida, así como se ha escuchado a los que están a favor del aborto libre, gratuito y seguro. Y bueno, avanzar en estos ámbitos, previas consultas, en una discusión seria, sincera, sin dogmatismos y tratando de atacar las verdaderas causas de la cantidad de muertes de niñas, de jóvenes pobres por el aborto clandestino. Tengo entendido que esta es una cuestión en la que se deja libertad de conciencia a cada uno de los diputados. De todas maneras, yo tengo una opinión formada en este tema y creo que es necesario debatir y escucharnos los unos a los otros. Y bueno, tratar de sumar voluntades para proteger fundamentalmente la vida, no solo la vida de las mujeres, de las niñas, de las jóvenes, sino también de los niños por nacer. Así que yo creo que este fallo, que es ejemplificador, que es magistral, tiene que abrir nuevamente o facilitar el debate de la interrupción del embarazo, de la despenalización del aborto. Yo creo que esto viene bien para seguir debatiendo, digamos. Así que estamos en buenas condiciones para seguir pensando porque creo que es una asignatura pendiente que nuestra sociedad tiene y que nosotros como legisladores también tenemos. Recién a Fernando Fraquelli en el informe, lo tenemos aquí en el piso, en el estudio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Fernando, el tema del aborto no punible llega la semana que viene a diputados. Exactamente, van a partir de lo que fue el fallo de la Corte Suprema. Los legisladores van a estar ya trabajando y las legisladoras van a estar trabajando ya en diferentes proyectos que los van a presentar la semana próxima en la propia Cámara de Diputados. Hablamos de diputados, hablemos de senadores para la semana que viene. Va a ser la actividad central del Congreso, va a pasar por el Senado. ¿Por qué? Porque va a estar presente Mercedes Marcó del PON, porque se va a hablar sobre la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central. Después de lo que fue la sanción, el debate que se dio en la Cámara de Diputados esta semana, la próxima semana rápidamente ya comienza a ser tratado en las comisiones respectivas. Va a ser el martes en horas del mediodía y posteriormente el miércoles o el jueves el proyecto va a llegar al recinto de la Cámara de Senadores, como Pedro, como uno de los temas centrales a discutir a lo largo del día de la semana próxima. Tenemos que hablar también como dato importante e interesante que se van conformando las comisiones de trabajo en la Cámara de Senadores, como así también en la Cámara de Diputados. En el Senado Nacional una de las comisiones que quedó conformada esta semana fue la Comisión de Infraestructura, la misma fue electo presidente de la comisión, el senador Rolando Bermejo, que es el senador del Frente para la Victoria por la provincia de Mendoza. Conversamos con él respecto a cómo va a ser el trabajo de la comisión a lo largo de este año 2012 y nos decía lo siguiente. Un compromiso muy importante, asumir la presidencia de esta comisión por todo lo que significa. Y que hacíamos mención hace un ratito después de conformada la comisión, el interés que tenemos y que tengo en particular de que sea una comisión que pueda llegar al interior del país. Vamos a poner un contacto con la Federación Argentina de Municipios, con los gobernadores también, y que sea una comisión que pueda sesionar en el interior del país. Yo como intendente que he sido de mi pueblo, Maipú Mendoza, sé de las necesidades que hay en el interior de la Argentina, por lo tanto, queremos que sea una comisión que esté al servicio de la comunidad, de la gente, de los vecinos de cada rincón del país. Sabemos que siempre hay necesidad de obra, infraestructura, servicios. Esta comisión tiene que ser una buena herramienta para que podamos crecer en forma armónica en toda la nación. Usted destacó que quiere que esto sea un lugar en el cual se puedan concentrar los intendentes y los gobernadores. Sí, sí, totalmente de acuerdo, por eso le vuelvo a repetir, estamos ya contactándonos con la Federación Argentina de Municipios, porque queremos que sea una comisión que se mueva por el interior del país, que pueda convocar a los intendentes, a los gobernadores, a los ministros que tengan relación con esta comisión, de manera tal que podamos ser nexo también, ¿no es cierto?, para coordinar gestiones con los funcionarios del Ejecutivo Nacional. Ahí está Rolando Bermejo, senador por la provincia de Mendoza, perteneciente al Frente para la Victoria, la presidencia de la Comisión de Infraestructura de la Cámara Alta. El análisis de Fernando Fraquel, gracias Fernando.